La fibromialgia no es una enfermedad, es un trastorno que se acompaña de una serie de síntomas y signos que alteran la percepción de salud de la persona que la sufre. Entre los síntomas y signos más frecuentes, por supuesto el dolor, que es un cuerpo alquilético, generalizado, crónico, fatiga, alteraciones del sueño, problemas de la memoria, falta de concentración, decaimiento, depresión y crisis de estreñimiento con diarrea, puede haber también caída del cabello, entre otros síntomas. Afecta aproximadamente el 4% de la población, siendo más frecuente en la mujer que en el hombre, en edades entre 30 y 50 años, aunque también se ha visto en la población pediátrica femenina. En relación con la causa, es desconocida, pero sí se sabe que disminuye la liberación de mediadores en el sistema nervioso central, que son los que filtran, por así decirlo, la cantidad de estímulos nocivos que llegan al mismo. Entonces el paciente fibromialgico normalmente va a sentir dolor ante estímulos, que en una población que no sea fibromialgica no siente dolor.